En esta oportunidad queremos saludar a Aurora Vanessa del Palacio. Hola Aurora, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hay un mensaje bonito para ti de parte de Eduardo Cristian. Como que le pidió matrimonio a Aurora Vanessa. Tu 10, Eduardo Cristian. Y le quieres ese mensaje. Y el nombre me encantó. Está loco por ella. Imagínate que ya medio canal se dio cuenta. Ay María, pero sabes que le va a parar volar. Por ahí dicen pues que ya en un rato de aliento y no de hecho con la obra. Todo esto puede jugar en contra de nuestro protagonista.